El canto, un poco llegando, besando lunas de olvido Como se rogó el monte y solo tú lo has querido Levanten mi cariño, dejándome un trago amado Mejor dejando otro vino, yo de acabar en el canto Pase, 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 ven, se paga el tiempo a la luz Yo fui en el puño de la noche, ya vi con tus ojos Y hasta la miel de tu sol, porque era como una galicia Me amarga todo el silencio, que se derrita en tu pecho Quisiera volver a amarte, aunque eres muy puro